Bueno gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, como ya sabéis todos los días subo vídeo de la tiendita Y... nada, ¿cuánto quedaba la tiendita? 55 segunditos A ver si sale ya algo guapo, supongo que... Si no sale nada de San Valentín, el oso rosa o algo de eso Saldrá... yo creo que... yo quiero que salga la de la gorra para atrás, sino que se filtraron Quiero que salga 100% Gente, ya sabéis que estos días, por cierto Eh... poniendo un código de creador y comprando algo en la tienda te van a dar un caguflaje exclusivo, ¿vale? O sea que... podéis poner, obviamente, el de cualquier creador Pero a mí, o sea, poniendo el mío me ayudáis un montón O sea, una locura O sea que... aparte estos días van a darnos muchas más recompensas O sea, la recompensa que teníamos hasta ahora por el código de creador Ahora va a estar por 4 estos días, ¿vale? Del 8 al 22, si no me equivoco O sea que a mí me ayudaría un montón que lo pusierais Gente, es una ayuda que yo le agradezco un montón Y agradecería un montón que lo pusierais, vamos Y nada, eh... a ver que sale en la tiendita de hoy 6 segunditos Va, 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 va Que salga algo guapo, por favor, venga, va ¡No! ¿Qué es eso? Es que salieron... ¡Hostia! ¡Mira los picos helados! ¡Por mil! ¡Estás nueva! ¡Por mil, tú eso! ¡Uy! Esta tía es nueva Ya, 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 pero... Pero mira... Pero mira los picos ¡Hostia! A mí me mola el pico del... Del... Es que por mil pavos está de puta madre A mí no me mola mucho Ah, pues sí, no está mal, eh, la skin esta 1500 No tengo dineros Tú, la oferta De los picos Está muy chetada, eh Está muy, muy chetada, gente Joder A la delta Y dos picos, tío Por mil euros O sea, por mil euros Madre mía Por mil pavos Lo que no entiendo es por qué me pone tachado 2400 No tiene sentido Es que es mucha oferta, eh Es muchísimo A ver, la delta no me gusta mucho Pero, bueno Eh, pues la skin sí que está guapa, eh Y la... Y el pico está... O el pico La mochila está guapa también ¿Te vas a pillar o qué? No sé, me mola, eh Ya sabéis, gente Los que no lo vayáis a pillar Código Youtube Guión Que me ayuda a muerte Y por cierto Dejar un buen like, ¿vale? Para que siga subiendo estos vídeos por... De la tienda Que... Que se agradece un montón Un buen like Y dejar en los comentarios Que os parece la tienda Por supuesto Y... No sé, tío Yo... Yo... Me mola la skin Me mola Es que lo de los picos A ver, no está tan guapo En los picos Pero... Me mola, me mola La skin me mola mucho Yo creo que seguramente Me la pillé Si consigo pasta Me la pillo seguro Pues nada, gente Esta es la tienda de hoy Eh... No sé qué opinaréis vosotros Ya os digo Dejádmelo en la caja de comentarios Pero yo creo que esta es una tienda bastante guapa La verdad Menos por el hombre este A ver, vamos a ver los bailes Bien Este es hace tiempo Que no lo sacan, creo ¿No? Y este ya ni me acuerdo De cuando... Cuando fue la última vez Eh... La skin esta está bastante guapa También, la rubia Y... El explorador Escarlata Pues... Da un poquito de pena A mí no me gusta Pero bueno Yo... Yo os diría que si Tenéis pavos ahorrados Pues... Esta skin Está muy guapa, hay gente Con la capuchita Tal Me mola, me mola Está bastante guay Me recuerda bastante A esta A la legendaria que tengo A la... ¿Cómo se llama esta? A la destino Me recuerda bastante a la destino Pero en modo nieve así Está bastante guapa Modo helada Y lo de los picos Es un ofertón, eh gente Si no tenéis picos Si tenéis solo mil pavos Yo os lo recomiendo 100% La verdad porque No son picos tan... Ni... No son picos de mierda Tampoco O sea, están bastante guapos Y... Y nada gente Hasta aquí el vídeo de hoy De... Es que 58% de descuento Es bastante Ya sabéis, gente Código YouTube KBSC Y ya os digo Estoy ahora mismo en Twitch, ¿vale? Haciendo streaming en Twitch Eh... Y mañana voy a hacer un jugando con subs Por la tarde Por si queréis pasaros Me llamo KBSC, ¿vale? Como aquí Y... Eso Eh... Os lo dejare por la descripción Y nada gente Espero que os haya molado el vídeo Y... Nos vemos en el próximo Chao, chao KBSC, ¿vale?